Tu intestino técnicamente puede pertenecerte, pero también es el hogar de billones de células bacterianas. Estas bacterias viven en tu intestino grueso y realizan tareas diarias que quizás no conoces para ayudarte a mantenerte saludable. Atízale el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo los lactobacilos, que son una parte importante de tu microbioma intestinal, te ayudan a protegerte de enfermedades y evitan que las bacterias malas colonicen el intestino, o de cómo los lactobacilos son capaces de producir sustancias antimicrobianas en respuesta a algunos invasores. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Los lactobacilos son un tipo de bacterias muy común que vive dentro de tu cuerpo. Digamos que es un tipo de flora que forma parte de tu microbioma y que no es más que todo ese conjunto de billones de bacterias amigables que viven en tu interior. ¿Los lactobacilos son todos iguales o hay algunos diferentes? Se conocen al menos 50 cepas diferentes de lactobacilos que viven en tu intestino. Además también hay levaduras y hongos amigables que nos ayudan desde hace cientos de miles de años. Hace muchísimos años, a lo largo de la evolución, digamos que hicimos un trato con estos microorganismos que necesitaban un lugar donde vivir. Se instalaron en nuestro intestino y a cambio producen para nosotros vitaminas como las vitaminas del grupo B o vitamina K. Además comenzaron a ayudarnos en la defensa contra microorganismos hostiles colaborando con nuestro sistema inmunológico. Los lactobacilos favorecen el crecimiento de otras bacterias beneficiosas en nuestro microbioma, lo que los convierte en miembros destacados de este ecosistema. Diariamente producen sustancias importantes como el lactato, de ahí viene su nombre. También producen ácidos grasos de cadena corta y productos antimicrobianos para disuadir a las bacterias malas de que se queden a vivir allí. La producción de lactato y acetato a partir de la fibra alimentaria, de la que ya os hablé en el vídeo anterior a este, es muy importante para equilibrar la acidez del intestino. El acetato alimenta a las bacterias productoras de butirato, que es súper importante para mantener en condiciones el revestimiento del colon y prevenir la inflamación. Además, este butirato es esencial para tener un intestino sano ya que aporta el 70% de la energía utilizada por tus células epiteliales intestinales. Como veis, los lactobacillus nos ofrecen todas estas cosas a cambio de un lugar para vivir. Podemos decir que es una relación perfecta. Tengo una duda, ¿Cómo llegan estos lactobacillus al intestino por primera vez? Los lactobacillus están con nosotros desde el principio. Puede que no sea algo que quieras imaginarte, pero durante el nacimiento la parte interna del canal del parto, que está recubierta de estos microbios, hace que el bebé también se cubra de ellos al salir. El parto es la primera gran colonización a la que se somete tu microbioma intestinal. Es por eso que algunos científicos lo llaman el bautismo bacteriano. La leche materna también es una parte fundamental del microbioma intestinal del bebé porque contiene nutrientes para el crecimiento de bifidobacterias. Ciertas especies y cepas específicas de lactobacillus pueden ser de gran ayuda en el control, tratamiento y protección de una gran variedad de enfermedades e infecciones. Lactobacillus es un género de bacterias dentro del cual hay muchas especies y dentro de estas especies existen cepas específicas de bacterias. Por favor, si la información que te presento te parece útil, me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente. Y eso es tan fácil para ti como atizarle el dedito hacia arriba y dejar un comentario y compartir este vídeo en tus redes sociales y WhatsApp con las personas a quien más quieres. Hay muchas especies diferentes de lactobacillus con funciones probióticas específicas. Estas bacterias actúan directamente protegiéndonos de enfermedades o controlándolas y además, como ya os he dicho antes, contribuyen al equilibrio general en el microbioma intestinal, que también es muy importante. Vale, hay muchas especies y cepas, pero ¿hay alguna mejor para algún síntoma específico? Por ejemplo, lactobacillus plantarum puede ser útil en la prevención y manejo del síndrome de intestino irritable, la enfermedad cardíaca, el cáncer o síntomas gastrointestinales. Otros ayudan a tratar la diarrea aguda e incluso a prevenir infecciones por patógenos como helicobacter pylori o clostridium difficile. Otras cepas como lactobacillus reuteri son beneficiosas para nuestra salud por su capacidad para reducir la permeabilidad del intestino y revertir el intestino permeable. Los investigadores sugieren que también puede ayudar a prevenir enfermedades inflamatorias. Controlar la progresión de la diabetes tipo 2 ha sido y es todavía hoy un desafío para la medicina. Sin embargo, los probióticos, particularmente lactobacillus casei, ha mostrado beneficios prometedores. Esta especie ha mejorado la respuesta del cuerpo a la glucosa y además ha mejorado el peso corporal en ensayos clínicos. Aunque cambiar nuestro estilo de vida sedentario por un poco de ejercicio ligero y abandonar el exagerado consumo de azúcares y harinas refinadas también sería de gran ayuda para luchar contra esta epidemia, un estudio en ratones ha demostrado que el lactobacillus para casei podría prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 2 y lo haría influyendo en los genes relacionados con el metabolismo de la glucosa, así como regulando los niveles de glucosa en los ratones tanto antes como después de una comida. En cuanto a la relación entre los lactobacillus y el estado de ánimo o la salud mental hay cada vez más evidencias que nos indican que ciertas especies de probióticos pueden aumentar la resistencia al estrés y reducir la ansiedad. Tu estado de ánimo está influenciado por muchos factores incluyendo tus bacterias intestinales. Si tu microbioma intestinal está sufriendo un proceso conocido como disbiosis es posible que no pueda equilibrar las bacterias intestinales de un modo normal. Diferentes trabajos de investigación muestran que lactobacillus y bifidobacterium tienen efectos beneficiosos sobre la salud mental. En un estudio a voluntarios sanos se les administró una mezcla de lactobacillus helveticus y bifidobacterium longum durante 30 días lo que ayudó a que aparecieran menos síntomas depresivos y a un menor estrés psicológico. Es necesario llevar a cabo más trabajos de investigación antes de ofrecer los probióticos como una alternativa fiable para el tratamiento de afecciones de salud mental. Pero por ahora las diferentes investigaciones parecen prometedoras. Algunas cepas únicas de lactobacillus han mostrado mejoras en el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión y la función cognitiva. Venga Sento, haznos un resumen del vídeo para fijar conceptos. Recordaros que lactobacillus es un género de bacterias que constituye un componente importante de la microbiota de tu cuerpo. Son responsables de descomponer la fibra alimentaria prebiótica y producir sustancias beneficiosas como los ácidos grasos de cadena corta que son buenos para la salud. Estas bacterias tienen muchas funciones protectoras en tu cuerpo. Tomar una buena cantidad de lactobacillus con la dieta puede ayudar a prevenir infecciones y algunas enfermedades crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal. Recuerda, puedes aumentar tu consumo de lactobacillus agregando alimentos ricos en fibra. Además, los lactobacillus están presentes en muchas fuentes de alimentos probióticos como el yogur, el queso o el kéfir y en vegetales fermentados como el chucrut o los encurtidos que pueden complementar los niveles que ya se encuentran en tu intestino. Bueno y esto es todo por hoy. ¿Conocías los grandes beneficios y cómo actúan los lactobacillus? ¿Sabías que hay diferentes especies de lactobacillus y que cada uno es más adecuado para una cosa? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase yo amo mi microbioma, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre los antioxidantes y concretamente qué hierbas y especias son mejores y que si no lo has visto todavía pues lo puedes ver aquí arriba. Lo puedes ver ahora, ahora mismo. Y estos fueron los comentarios con más likes por parte de todos vosotros. Esos miembros de la comunidad son Ramoncito2012 con 33 likes, enhorabuena. José Luis Alayz con 8 likes, por cierto José Luis yo también estoy orgulloso de que formes parte de esta gran comunidad. Dennis Arauz desde Panamá y José Miguel Corral Rodríguez que no indica desde donde. A ellos y a todos los que dejáis algún comentario en los vídeos gracias por formar parte de esta maravillosa comunidad. Vuestros comentarios me ayudan a seguir adelante. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho, tómate un momentito de nada y haz clic aquí y suscríbete al canal y dale al botón de la campanita que está por ahí abajo para que no te pierdas ningún vídeo semanal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los síntomas de la cándida. �� Gracias.